Un joven tiene una especie de trastorno de doble personalidad al tener un solo cuerpo compartido por la conciencia de dos hermanos, los cuales siguen un estricto sistema de horarios y reglas que deben cumplir sin falta hasta que uno de ellos empieza a salir con una chica. Por eso hoy, Jonathan. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro protagonista Jonathan grabándose mientras le cuenta a alguien cosas de su vida rutinaria y en eso menciona que se siente cada vez más cansado. Y luego de que vemos el piercing al estilo Frankenstein que utiliza el joven, enseguida se acuesta a dormir bastante temprano. Al día siguiente Jonathan observa una grabación que hizo un joven muy parecido a él hablando sobre sus salidas nocturnas junto a un amigo además de que lo alentaba a salir con alguna mujer. Pero cuando su doble le dice que estuvo cumpliendo con sus horarios, nuestro muchacho parece no creerle. Así que el joven visita a una doctora que le hace un chequeo por medio de su peculiar piercing y luego le explica que es normal sentirse muy cansado con el paso de los años. Así que pasamos más tarde a su trabajo en donde el jefe de nuestro protagonista le quiere asignar un proyecto para diseñar un edificio. Pero como el proyecto requiere dedicación a tiempo completo, por alguna razón Jonathan no puede hacerlo. Así que después de regresar a su casa, nuestro muchacho vuelve a grabarse mientras se lamentaba de no disponer de todo el tiempo necesario para progresar en su carrera de arquitecto. Mientras que su otro yo le dice que a él también le gustaría poder hacer más cosas por su cuenta, pero igualmente tenía que conformarse con solo vivir de noche y así nos enteramos que al parecer ellos son dos distintas personalidades dentro de la misma persona. La cuestión es que un día estudiando francés, nuestro muchacho encuentra entre la ropa un recuerdo de un bar y por eso se graba recriminándole a su otro yo por no haberle avisado sobre su salida, el cual le deja una grabación justificándose de que solo lo hizo para consolar a un amigo por su ruptura. Por su parte nuestro protagonista decide ir al bar que figuraba en la servilleta en donde el cantinero lo llama John y le avisa que la chica que estaba buscando solo trabajaba de noche. Así que el joven se termina marchando preocupado por haber escuchado algo que al parecer no era de su agrado. Un tiempo después Jonathan se reúne con un detective que contrató para auto vigilarse durante un tiempo mientras el tipo quería saber el motivo de su extraña tarea. Y así termina descubriendo gracias a unas fotos que su otro yo estaba saliendo con la chica que trabajaba en el bar. Así que nuestro muchacho empieza a esperar a la chica quien al final lo descubre creyendo que se trataba de John ya que él no era muy disimulado que digamos. Y aunque el joven intentaba mantenerse distante, ella le termina dando una cálida despedida como si fueran novios. Y luego de que su otro yo le recrimine por su encuentro con su novia Elena, por su parte Jonathan le dice que al salir con una chica estaba rompiendo las reglas y que si quería seguir saliendo con ella entonces debía confesarle sobre su particular condición. A lo cual su otra personalidad termina aceptando. Pero al día siguiente nuestro protagonista despierta tirado en el piso como en una escena de ¿Qué pasó anoche? Y enseguida se pone a ver la grabación de John diciendo que no pudo encontrar las palabras adecuadas para explicarle a su novia sobre su condición. Aunque al final la relación se había terminado. En eso Elena regresa para pedir explicaciones así que Jonathan le dice que ella estaba saliendo con su hermano y que los dos se turnaban 12 horas al día para compartir el mismo cuerpo y por eso la chica se enoja porque ella tampoco entiende del todo la trama de la película y piensa que la estaban tratando de tonta hasta marcharse furiosa. Acto seguido nuestro muchacho se graba para volver a regañar a John por haber roto tantas reglas. Pero al día siguiente descubre que esta vez no había ninguna grabación para él y por eso el joven acude con la doctora Nari al estar preocupado por no tener ninguna noticia de su hermano. Entonces la doctora trata de tranquilizarlo diciéndole que es normal que dos personas adultas traten de vivir cada uno su propia vida por separado. Mientras Jonathan seguía decidido a volver a comunicarse con su hermano aunque al final seguía sin recibir ninguna respuesta de su otra personalidad. Así que nuestro muchacho regresa al bar para buscar a Elena y explicarle que su condición de doble personalidad no es ninguna idea loca tomada de Black Mirror. Enseñándole que el piercing era lo que le permitía compartir el cuerpo con su hermano. Entonces le pide su ayuda para volver a saber algo de John. La cuestión es que van pasando los días mientras Jonathan continuaba llevando su vida normal en su trabajo al mismo tiempo que seguía sin recibir ninguna respuesta por parte de su hermano hasta que un día recibe la inesperada visita de Elena a quien enseguida la invita a compartir su humilde almuerzo. Y después de una pregunta chismosa por parte del joven la chica le cuenta cómo fue la noche que se conocieron con John. Y por su parte nuestro protagonista le explica la regla que los dos acordaron de no establecer relaciones con ninguna chica aunque igualmente podían hacer el delicioso. Pero antes de despedirse Jonathan le pide su número de teléfono a la chica. Así que unos días después la termina invitando a conocer su trabajo para enseñarle sus proyectos para construir mientras que Elena esperaba que la invitaran a un sitio más divertido. Y luego de dejarle otra grabación a John nuestro protagonista sale a pasear junto a su excuñada quien luego lo invita a su casa y entonces el joven encuentra una película en francés ideal para practicar sus lecciones. Aunque al final se termina durmiendo ya que eligió una película muy aburrida. Hasta que de repente Jonathan se despierta preocupado ya que nunca se había quedado tan tarde fuera de su casa. Y luego de regresar corriendo decide irse a dormir sin grabarse esta vez para su hermano. El cual por su sorpresa había vuelto a dejarle una grabación después de tanto tiempo. Entonces nuestro muchacho empieza a ver la grabación de John quien le cuenta una anécdota de una turista que lo confundió con su hijo y por eso se puso melancólico recordando la madre de ellos. Y antes de finalizar el video le dice a su hermano que no se preocupe por él ya que no se encontraba enojado. Acto seguido Jonathan vuelve a visitar a su excuñada para avisarle que su hermano volvió a aparecer y por eso ahora iban a tener que dejar de verse. Pero la chica no estaba de acuerdo con sus palabras y enseguida lo tienta a probar por primera vez lo que se siente hacer el delicioso. Al rato en su casa nuestro muchacho se graba contando cómo le había ido con eso aunque ocultando el detalle de que lo hizo con Elena y por eso recibe las felicitaciones por parte de John quien también le comunica que se consiguió un trabajo de medio tiempo para intentar cambiar las cosas. Luego de hablar con su jefe intentando acomodar sus horarios para poder trabajar en su importante proyecto Jonathan visita a la doctora para decirle que al parecer las cosas estaban volviendo a la normalidad con su hermano. La cuestión es que nuestro muchacho de a poco va recuperando la vieja rutina mientras seguía hablando seguido con John y las cosas estaban yendo cada vez mejor en su trabajo mientras le confesaba a Elena que nunca le dijo a su hermano lo que estaba pasando entre ellos. Hasta que un día Jonathan despierta en un sitio extraño y con la cara lastimada y para colmo cuando regresa para ver la última grabación el joven descubre que al final su hermano se terminó enterando lo del detective quien era el responsable de haberle golpeado el rostro. Y después de intentar pasar desapercibido en su trabajo a pesar del moretón en su rostro nuestro muchacho visita a Elena para explicarle que contrató al detective preocupado de que John decida eliminarlo como había pasado con un tercer hermano gracias a la intervención de la doctora. Por eso Jonathan se graba pidiendo disculpas por haber contratado a un detective ya que por sus celos le costaba aceptar que haya otra persona en el medio de sus vidas. Mientras que su hermano le dice que nadie iba a reemplazar su vínculo fraternal aunque ahí reconoce que él debió haberselo avisado. Hasta que un día al joven se le da por revisar el mueble de su habitación y entonces se reúne con la doctora Nari para pedir explicaciones por lo que había encontrado. Así que la mujer le dice que John sufría de depresión y que los remedios no iban a afectar a nuestro protagonista. Y luego de decirle a la doctora que estaba saliendo con la exnovia de su hermano la mujer le aconseja que actúe como una persona honrada y se lo haga saber enseguida. Pero cuando Jonathan regresa a su casa para grabar su confesión al final vuelve a actuar como un cobarde sin revelar su romance secreto. Pero cuando nuestro muchacho regresa a su trabajo descubre que al parecer John descubrió el engaño haciéndolo quedar como un demente frente a todos sus colegas. Y por eso el joven se reúne con la doctora Nari para recriminarle por andar de chismosa. Por su parte la mujer se defiende diciendo que hizo lo correcto ya que no debía haber ningún secreto entre ellos dos mientras Jonathan hacía un berrinche por el que nunca le daban la razón. Y para colmo queda con el corazón destrozado después de enterarse que Elena no quería volver a verlo. Y enseguida el joven se vuelve a grabar para dejarle un mensaje con despecho a su hermano por haberle arruinado su vida. Pero al día siguiente la doctora Nari lo despierta diciéndole que John intentó quitarse la vida y por eso ella decide llevárselo a su propio internado para poder vigilarlos. Así que después de una conversación con la doctora recordando viejos tiempos, Jonathan se termina estableciendo en la habitación en la cual estuvieron de pequeños junto a su hermano, a quien le vuelve a dejar una grabación en su celular para desear que puedan salir juntos de ese duro momento. Al día siguiente el joven se da cuenta de que ya no se despierta tan puntual como siempre y luego la doctora Nari le dice que John quiere ser eliminado ya que se sentía muy solo sin una novia por culpa de las reglas que ellos se impusieron, lo cual no parece como ver mucho a nuestro muchacho. La cuestión es que Jonathan tiene sus horarios cada vez más alterados y entonces se dirige a hablar con la doctora quien al final demuestra que nuestro protagonista nunca fue su favorito al preocuparse solamente por su hermano. Aunque al día siguiente nuestro muchacho se despierta debajo de un puente y enseguida mira una grabación de John que estaba rogando por ser eliminado o de lo contrario un día iba a saltar hacia el tren amenazando con llevarse también su vida. Por eso Jonathan decide ignorar la ayuda de la doctora para intentar una drástica solución por su cuenta impidiendo que su hermano pueda moverse libremente. Así que cuando se despierta al día siguiente descubre que al parecer su plan terminó funcionando y enseguida intenta seguir con su vida normal. Pero de repente el joven empieza a sufrir unos apagones de su conciencia que cada vez se hacen más frecuentes, así que regresa a su casa para intentar volver a inmovilizar a John aunque al final no puede evitar que su hermano tenga más tiempo controlando su cuerpo. Y para colmo John los había llevado hasta la azotea para cumplir con su amenaza. Así que para evitar que su hermano se salga con la suya nuestro muchacho decide removerse del piercing hasta desmayarse por haber sufrido tanto dolor, para luego ser salvado de nuevo por la doctora Neri. Entonces la doctora le explica que a pesar de estar deprimido en realidad era su hermano el que estaba tomando el control de su cuerpo mientras la vida de Jonathan se estaba marchitando. Y por eso ahora nuestro muchacho era el que estaba empezando a deprimirse. Más adelante el joven despierta arriba de un taxi que iba camino hacia el aeropuerto. Y después de tener otro apagón de conciencia le pide al taxista que se detenga y entonces nuestro muchacho sale corriendo hasta una playa y en eso aparece el taxista para avisarle que la tarifa seguía funcionando. Pero al final el hombre termina siendo utilizado como un interlocutor entre los dos hermanos mientras ellos se iban turnando para volver a tener una conversación. Hasta que en un momento Jonathan se acerca al taxista para abrazarlo al mismo tiempo que el hombre aprovecha para recibir la inesperada muestra de afecto. Entonces Jonathan le pide que se encargue de pasarle su último adiós además de recordar que para él ellos dos fueron muy felices viviendo juntos. Y acto seguido vemos por primera vez a John controlando el cuerpo mientras el taxista se encarga de comunicarle el mensaje de adiós que le dejó su hermano. Luego John decide seguir adelante aprovechando que por fin es libre de hacer lo que quería al mismo tiempo que escuchaba unas palabras en francés como su última forma de despedirse para siempre de su inseparable media naranja. Eso fue Jonathan. Comenten que serio película les gustaría que resuma para los próximos videos.